¿Cómo está afrontando la provincia esta pandemia del COVID-19? Tengamos en cuenta que estamos por entrar en el invierno, que es cuando recrudece este mal. Entonces es fundamental saber cuántos kits de test cuenta la provincia. Algunos dicen que no hay ninguno, cosa que yo no puedo creer que esto sea así. Hay otros que hablan de que se han acabado los reactivos para hacer los análisis a través del Hospital del Milagro. Bueno, quiero creer que esto es una habladuría, pero para eso nada mejor que responder un pedido de informe que acabo de presentar. Y si es mejor que el próximo miércoles o jueves esté la Ministra de Salud aquí y dé explicaciones de todas las preguntas que podamos hacer. ¿Quiere saber en qué equipamiento cuentan las situaciones sanitarias y los respiradores? Sí, sí, fundamental. No quiero bajo ningún aspecto que en Salta vaya a ocurrir lo que está ocurriendo en otros lugares. Dependemos 100% de nuestros médicos, de nuestros enfermeros, de nuestros camilleros, ambulancieros, todos, y necesitamos que tengan todo el equipamiento. Entonces son todas las cosas que necesitamos saber. Con voluntarismo esto no se soluciona. Hay que poner fuerza, pero también hay que poner recursos, porque si no tenemos recursos... Finalmente, con respecto al dengue, también se ha pedido información. Sí, por supuesto, porque estamos todos aterrados con el COVID-19, pero resulta que los que se están muriendo son los del dengue. Entonces también he hecho un pedido de informe sobre esta patología que nos está diezmando, no solamente en Salta, sino en todo el país.